Es pica sin dueño que me da el sueño de tortuga Por aquí arriba no llueve, yo iré por debajo de la nube Yo vivo mucho, mucho, mucho más arriba Donde ni siquiera el humo sube Y desde arriba yo te vi de nuevo Y desde entonces cada día te he seguido Se me olvida que eres lo más bello Que jamás yo había tenido Y aquí me ves de pie entre tu ventana Yo ya no estoy arriba Me desperté esta mañana Y me he bajado Si me abre Yo te cuento Lo que me ha pasado Por aquí arriba no llore Yo vivo mucho, mucho más arriba donde ni siquiera el humo sube Yo vivo mucho, mucho más arriba donde ni siquiera el humo sube Así que todos lo que hagamos es con todo el cariño para todos ustedes Amén La que llora la golondrina se lo lleva Mira como llora el sauce, mira niña como llora Y llora y llora que llora, la golondrina se lo lleva Mira como llora el sauce, mira niña como llora Y si miento, cañavera le cabalga mi sueño Y si te llora de mi firmamento, en mi locura y eso no lo entiendo Y si miento, con los cañavera le cabalga mi sueño Y si te llora de mi firmamento, yo busco mi locura y eso no lo entiendo Llora y llora que llora, la golondrina se lo lleva Mira como llora el sauce, mira niña como llora Y llora y llora que llora, la golondrina se lo lleva Mira como llora el sauce, mira niña como llora Salgo a tu encuentro, por la locura de encontrarte Por el frío donde me miras, por el frío que en tu calle hace Pura de amor y de sueño, locura más loca de esperarte Que el frío cuando te veo Me estremece en tu andar Y llora y llora que llora, la golondrina se lo lleva Mira como llora el sauce, mira niña como llora Y llora y llora que llora, la golondrina se lo lleva Mira como llora el sauce, mira niña como llora El sauce, llora que llora, la golondrina se lo lleva Mira como llora el sauce, mira niña como llora El sol se pone, cinta de largo sendero Un bañero de monte, un traje de fina niebla Y rojo enamoré, rojo enamoré, rojo enamoré La golondrina se lo lleva Mira como llora el sauce, mira niña como llora Pues bueno, seguimos, ¿vale? Con todo el cariño Y aquí no vea qué pedazo de equipo que tenemos Con el maestro Alfonso, con el primo Con mi Yoni, con mi Ané Y mi Fernando, esto es una familia Y aquí estamos con el corazón y con el cariño del mundo para todos ustedes, ¿vale? Vamos a acordarnos de uno de los temas Que como bien me dice mi Javi, de una poetisa del siglo XX De allí nuestra, que existe por aquí mi maestro Mi Tala, es de allí de la tierra nuestra Y no veas cómo escribe Así que con todo el cariño, maestro Que estás de la tierra nuestra, para todos nosotros Y no veas cómo escribe Tres de la madrugada Verano y canela Nada cubre su espalda De fuego y seda La ventana se abre inquieta Y el mar Susurra Nunca tanta libertad Estuvo puesta en duda Hay amores de papel Que siempre vive Mi papel será el de amarte mientras viva Ese juramento nos hicimos Justo antes de amanecer Se rompió con el primer beso del alba Como se rompe el papel Mojado en agua La ventana se abre inquieta La ventana se abre inquieta Llegado a ese lugar Siglos más tarde Sigue susurrando El mar Pero no hay nadie Y he tardado un rato largo En darme cuenta De que sin ti Cualquier otra pasión Está desierto Está desierto Y volveré a buscarte En el ancho de mi amanecer Viajaré a un pasado azul Para nunca más volver Y viviremos Viviremos en aquella habitación Noche a noche Son brillos lontos Y en tiempo Que nada nos curará No tendrás Ninguna opción Y cuento el sol Quiera de nuevo aparecer Esta vez Si le podremos detener Cada mañana Le daré la vuelta al mar Y nuestra noche Volverá a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!